¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape. Gracias por acompañarme como siempre aquí en La Señal de América Televisión o en cualquier parte del mundo si estás conectado vía YouTube. Y muchas gracias por hacerle Cinescape el programa número uno en este horario en toda la televisión peruana. Claro, porque somos recontra fans de la cultura popular, recontra geeks, recontra nerds. Nos encanta tanto como a ti. Vamos a ver los famosos en las redes. Oye, Emilia Clarke, nuestra querida Kalesi, está feliz de la vida porque va a ingresar al UCM. Y además Megan Fox sigue Megafox. O sea, buenísima la edad que tiene, ¿no? Regia se mantiene espectacular. Esos son los famosos en las redes. La D23 Expo nos dejó como uno de sus highlights el adelanto de Invasión Secreta. Otra de las series que está preparando Marvel Studios para Disney+. Pero ha sido la linda Emilia Clarke, quien no ha podido con la emoción de unirse al UCM. Y ha dejado un bello mensaje a la vez que ha compartido el tráiler en sus redes. Resaltando el hecho de trabajar con un elenco de lujo, como Samuel L. Jackson o la oscarizada Olivia Colman. Y celebra haber entrado al mundo de Marvel. Eres más que bienvenida, Emilia. Por su parte, Megan Fox fue un verdadero fuego con estas fotitos que subió. Donde la vemos con un atuendo o disco, como ella misma lo describe. Y acompañada de su novio, el rockero Machine Gun Kelly. Vestiditos y alborotados para celebrar el cumpleaños 41 de Beyoncé. Y desde aquí, toda nuestra mejor energía para Natalia Salas, quien se está recuperando de una delicada operación. Ella, que siempre nos ha hecho reír con sus ocurrencias, sigue informándonos, fiel a su estilo, cómo va enfrentando su proceso oncológico. Tras habernos contado que se le detectó cáncer de mama en un estadio temprano. Por lo pronto, bromea en sus historias con el hecho de que la han tenido que bañar postoperación. Sigue recuperándote, hermana. Finalmente, la que no deja de sorprendernos es Reese Witherspoon, junto a su clon. Ok, no es exactamente su clon, pero sí que lo parece, pues su hija Ava es tan, pero tan igualita a ella, que tenemos que mirar con detenimiento para encontrar la diferencia. Dos gotas de agua. Desde aquí, un beso enorme a Natalia Salas. Somos tus fans. Qué buena vibra, mantenido, súper positiva. Y ya está, ya te vi bailando el otro día en historias y esperemos pronto verte con tus retos imposibles de baile porque somos tus súper fans. Un beso y buena vibra para ti, Natalia. Y bueno, vamos ahora con la D23 Expo, que es un evento creado por Disney donde se juntan todos los fans de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, los parques temáticos. Una locura total. Y como siempre, Sin Escape estuvo ahí. Nos vamos a concentrar ahora en los grandes anuncios del mundo de la animación. Estuvimos en este gran auditorio, éramos como 7000 personas y salieron los Master Duster Busters del estudio a presentar los contenidos. ¿Y quién estuvo ahí? Sin Escape. Acá de terminar, una experiencia increíble donde Disney ha anunciado toda su artillería pesada en animación y en live action. Y además, el logotipo que inicia la celebración de los 100 años. ¿Se ha visto que cuando va a ser una película al comienzo sale el logo del estudio y en Disney es el castillito? Bueno, acaban de renovarlo con los 100 años y solamente ese intro ya, la piel de gallina, porque está hermoso. ¿Pero qué más ha presentado Disney? Ocus Pocus, La Sirenita, una reimaginación de Peter Pan, entre otras cosas, que lo hemos vivido aquí y yo te lo muestro. Sin duda, uno de los títulos más esperados para el 2023 es La Sirenita, la versión live action de la famosa cinta animada a cargo del director Rob Marshall. La Expo dejó ver las primeras imágenes de lo que será esta ambiciosa producción que tiene como protagonista a la actriz Halle Bailey y cuyo elenco incluye a Javier Bardem como el rey tritón y Melissa McCarthy en el papel de Úrsula. Por otro lado, el artífice del éxito musical de Encanto, Lin-Manuel Miranda, confirmó que esta versión de La Sirenita contará con los temas clásicos y otros compuestos por él en ritmos modernos como el rap. Un título que fue recibido con mucho entusiasmo por todos es Abracadabra 2. El regreso de las brujas Sanderson 30 años después de haberse estrenado la primera cinta. Lo curioso y atractivo de esta secuela es que pese al tiempo transcurrido son las actrices originales las que también están de vuelta. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta segunda parte ya que su estreno está previsto para este 30 de septiembre a través de Disney+. Otra producción que también llegará a través de la plataforma de streaming es Desencantada. La secuela de la cinta Encantada que hace 15 años nos hizo soñar con un final feliz. Sin embargo, parece que no todos los finales felices son para siempre. ¿Será por eso que ahora veremos a Giselle convertida en una temida madrastra de cuentos de hadas? Atentos que el próximo 24 de noviembre podremos descubrir qué es lo que sucede con ella. Otros proyectos de acción real que fueron anunciados son Snow White, cuyo rol principal ha caído en manos de la actriz Rachel Segler, generando polémica por el hecho de tener a una Blancanieves con ascendencia latina, mientras que Gal Gadot será la reina malvada. Peter Pan y Wendy que llegarán a Disney Plus con la historia que todos conocemos, con actores de carne y hueso, entre los que destaca Jude Law como el Capitán Garfio. Y La Mansión Encantada, aquella historia que protagonizó Eddie Murphy en el 2003, que tendrá un reinicio con un elenco espeluznante, encabezado por Rosario Dawson, Owen Wilson, Winona Ryder, Jamie Lee Curtis y Jared Leto. Así que, atentos a los fantasmas. El Rey León tendrá precuela, ya que fue anunciada Mufasa, el Rey León, dirigida por Barry Jenkins, quien aseguró que esta producción también será realizada con la técnica CGI, tal y como se realizó El Rey León del 2019. Esta cinta contará la historia del padre de Simba y al parecer, personajes como Timón y Pumba no formarán parte de esta historia. Pixar, por su lado, alegró los corazones cuando anunció que las emociones volverán a ser protagonistas en Intensamente 2. La pequeña Riley ha llegado a la adolescencia, así que alegría, tristeza, ira, desagrado y temor se deberán alistar para protagonizar todo un festival de sentimientos y emociones. Pete Docter, guionista y director de Intensamente, no dirigirá esta secuela. Sin embargo, su nombre sí fue asegurado para Elemental, otro proyecto de Pixar donde conviven elementos antropormofizados, es decir, personas hechas de fuego, agua, tierra y aire, y en el que ninguno de estos puede mezclarse entre sí. No obstante, ¿qué podría pasar si la chica de fuego empieza a salir con el chico de agua? Finalmente, otros proyectos animados que esperan ver la luz son la primera serie original de Pixar, Win or Lose, centrada en un equipo de béisbol, y Wayu, la primera coproducción entre Disney Animation y la compañía de animación africana Kugali, una serie futurista que aborda con mucho color y acción el tema social y la enorme desigualdad que enfrenta la ciudad de Lagos en Nigeria. Stranger World, que es una historia animada ambientada en un universo inexplorado y cuyo adelanto la muestra como un sincero homenaje a las antiguas películas de ciencia ficción y aventuras. Y finalmente está Wish, el proyecto más ambicioso de Disney Animation, ya que en el marco de la celebración por los 100 años de la compañía, nace la idea de esta cinta en la que se rendirá homenaje a la estrella a la que los personajes de Disney acostumbran pedirle sus deseos, con una historia que cuenta su origen. Wish estará repleta de guiños y huevos de pascua de clásicos de la compañía y además el look de la animación será una mezcla de acuarela y tercera dimensión. Así que a estar atentos. Oye, nos encanta este evento porque además como estábamos en Anaheim, California estamos al lado del parque así que siempre también nos iban al parque para grabar cosas y en este programa vamos a tener los anuncios de live action incluyendo Star Wars así que no te despegues de si de escape. Bueno, vamos a hablar ahora del momento histórico, cultural, social que estamos viviendo en estos momentos en todo el planeta que fue el lamentable fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra y bueno, como pues un personaje histórico ha inspirado a todo el planeta no solamente a su país y por supuesto su presencia ha estado pues vinculada a muchos eventos culturales como el cine y el teatro así que hemos visto su participación bueno, no ella obviamente sino recreada tanto en comedias como en series dramáticas como The Crown ¿cuál ha sido la presencia de la monarca inglesa en la cultura popular? ahí va la nota Tendrías que haber estado encerrado en un sótano sin televisión ni internet para no haberte enterado del fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido a los 96 años esta noticia de importancia histórica y mundial ha acaparado todos los medios en los últimos días y nosotros queremos homenajear a la soberana británica recordándola como lo que también fue gracias a su trascendencia un ícono de la cultura popular siempre será recordada por su sobriedad y discreción pero eso no significa que Isabel II no haya tenido un magnífico sentido del humor inglés y la mejor disposición para alegrar a la gente incluso a una avanzada edad esto sucedió por ejemplo cuando para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se unió a Daniel Craig o mejor dicho al agente secreto siempre al servicio de su majestad James Bond para simular un salto en paracaídas al lado del 007 y así arribar al Estadio Olímpico de Londres sin dudas uno de sus momentos más divertidos y mejor producidos de igual manera este mismo 2022 durante las celebraciones por sus 70 años en el trono la reina se dejó filmar en una entrañable conversación con el peruano más ilustre del Reino Unido el osito Paddington simplemente genial y como olvidar cuando hace unos años ya muy acostumbrada a codearse con todo tipo de celebridades ella visitó el set de filmación de la serie Game of Thrones para saludar a su elenco y conocer el mismísimo trono de hierro en el que no se sentó porque no le estaba permitido ocupar el trono de ningún país extranjero una lástima porque hubiera sido una foto memorable a lo largo de los 70 años y 214 días de su larguísimo reinado han sido numerosas las actrices que la han interpretado en el cine y la televisión incluyendo a consagradas intérpretes como Emma Thompson y tanto en producciones de corte dramático como en ficciones orientadas hacia la parodia y la comedia pero entre todas estas interpretaciones destaca nítidamente la que le valió un Oscar como mejor actriz a la talentosa Helen Mirren Este merecido premio de la Academia fue por su trabajo en La Reina película del 2006 que nos muestra cómo la monarca y la familia real lidian con la trágica muerte de la princesa Diana y claro está no nos podemos olvidar de la fastuosa The Crown la serie de Netflix en la que Isabel II ha sido encarnada estupendamente en sus distintas etapas por Claire Foy y Olivia Colman y en tan solo unos meses por Imelda Stanton para la quinta temporada de una de las producciones más ambiciosas y aclamadas del streaming aunque la verdadera reina no habría estado para nada contenta con la imagen de la corona británica que se muestra en la serie y ahora nos preguntamos si esta terminará justamente con el fallecimiento de la soberana mención aparte merece la ya retirada actriz británica Jeanette Charles quien gracias a su parecido físico literalmente se ganó la vida interpretando a la reina y tiene el récord mundial de la mayor cantidad de películas bajo la piel de este ilustre personaje entre las que destacan varias comedias por supuesto Isabel II también ha tenido destacadas e innumerables menciones y referencias en la música y el arte en general que ya merecerían un programa completo o un documental y es que más allá de las controversias que toda figura de su trascendencia genera es innegable que esta soberana tan querida y respetada por su pueblo no solo tiene asegurado un lugar en la historia universal sino también como una de las más grandes inspiraciones de la cultura popular dios salve a la reina impresionante el impacto de este personaje en la cultura popular bueno definitivamente uno de los productos más increíbles que disfrutamos ahora es The Crown esta serie de Netflix y por supuesto también dicen que ella tenía mucho sentido del humor así en la vida real por eso pidió hacer ese sketch con James Bond en la apertura de las olimpiadas de Londres 2012 incluyendo también lo que hizo con el osito Paddington no hace mucho tiempo y ahora que pasará con James Bond todos los agentes James Bond de la historia han rendido homenaje o han estado al servicio de su majestad la reina ahora las próximas películas como va a ser con el rey con Carlos III ya lo veremos bueno vamos a hablar ahora de Cobra Kai esta producción que empezó muy chiquitita que nadie le daba bola se ha convertido en un fenómeno absoluto de Netflix y hablé con el malo más malo el nuevo villano que tal es hacer un personaje así de malo pero divertido ahí va la nota como se esperaba Cobra Kai regresó por todo lo alto en su quinta temporada y ahora con Thomas Young Griffith consolidado como Terry Silver el verdadero gran villano de la serie quien se ha encargado de elevar aún más el nivel de agresividad y maldad de esta emocionante historia poniendo en muchos aprietos a los protagonistas y siendo esta vez el obstáculo de la serie de la serie de la serie super cool, nice suits, you know, fancy life. So how do you incorporate those elements, of course, with the action and all, you know, the package from Cobra Kai? Looking good is his number one priority. You know, I think it's like, you know, in that business world, what is that cool, you know, thing that he can pull off? And I think Terry Silver can really pull that off. Not just because he has the money, but because he has this way about it, the way he moves. Yeah, super sleek, elegant. Yeah, it's very nice and fun to watch, of course. And be part of this super popular franchise. How do you, you know, get involved with that? How was your process to, you know, be part of this big successful show? You know, it started with the creators of the show wanting to bring me back and having conversations, in-depth conversations about what this character would look like, you know, we fit into this world and what would be the journey. And so, me, they had done all the hard work and my job was just to really live it and be able to, you know, bring him back in a new way and show sides of Terry Silver that, you know, you may not have known were there back in the film. I think we are living in an amazing time. for creative, creative people, for talented actors like you. Do you remember a few years ago, if your show or your movie doesn't make much, it's dead over there. And now someone pick a tiny idea, present a show and revive everything. And it's worldwide because of the platform. So, how do you feel that the industry changed in that way? You know, I'm so privileged to be working in this industry at this time as a writer and as an actor. And it's just like beforehand, it was like, it was much, much more contained. The success of a film or a TV show, it couldn't reach the masses like this. A show like this who can not only reach the masses but sustain being there because it's tapping into something in people that they just, it's a release. It's heartfelt. It's funny. It's emotional. I want to watch karate. It's action. It's a little bit crazy. Definitely, definitely. And there's a lot of fans there. And of course, the same that happened in the 80s with the original movies. Now, because of the show, there's a lot of young people who want to learn karate and be involved in that. So, it's amazing. Yeah, I love that part of it. It can be part of our championship. Además de su papel como Terry Silver, Griffith ha participado en más de 30 producciones, siendo muy recordada su interpretación del vampiro Jan Valek y la película Vampiros de John Carpenter en 1998. Y además de actor, es productor y guionista destacando su trabajo en la exitosa serie de televisión criminal fantástica Grimm, donde realizó ambas labores. I can't move! And as a writer, are you working on any particular subject in this moment? Yes, I'm writing a show called Virgin River, which is another Netflix hit TV show. I'm writing season five of that. Wow! So, when will we be out? We are literally just near the end of the writing process, so it will probably come out next year. I'm not sure when that will. Thomas, thank you so much for your time. Can't wait to see that. But for now, it's Cobra Kai. So can you invite everyone in Peru to, you know, be there for the show? Well, thank you Peru and keep watching. Thank you. Thank you so much for your time, Thomas. Thomas Ian Griffiths, super buena onda ahí contándome toda su experiencia de trabajar en esta producción de Netflix, Cobra Kai. Ahora, ¿qué más opciones tienes para disfrutar hoy mismo en el streaming? Mira, te voy a mostrar. Hay algunas selecciones sin escape. Tú lo que tienes que hacer es hacer tu canchita, pedir una pisita, relajarte y disfrutar cualquiera de estos contenidos desde hoy. ¿Cuál vemos? Una nueva miniserie para los fanáticos del punk ha salido a la luz y llega de la mano de Star Plus, pues la plataforma ya tiene disponible Pistol. Historia centrada en la famosa banda Sex Pistols, que nos contará cómo unos jóvenes de clase trabajadora marginados por la sociedad y quienes amenazaron con derrocar al gobierno en su época, se convirtieron en una de las agrupaciones del género más conocidas y revolucionarias de todos los tiempos, haciendo de los Sex Pistols una leyenda que sigue vigente hasta el día de hoy. Por otro lado, Prime Video nos trae la dosis de romance necesaria con Liquorice Pizza, película que fue nominada a los premios Oscar de este año y que nos cuenta la historia de Alana Kane y Gary Valentine. Un par de jóvenes que pasan el tiempo juntos y acaban enamorándose en el baño de San Fernando en 1973, descubriendo cómo es el amor y cuánto le puede afectar a uno cuando se tienen caminos diferentes. Disfruta cualquiera de estos contenidos que ya están disponibles en el streaming. Ok, vamos a hacer ahora una pausa comercial, tú espérame un ratito porque te voy a contar todos los anuncios de Star Wars y Marvel que acaban de ocurrir en D23 y ahí estuvimos después de la pausa. Sin escape, no te vayas. En cuanto a Marvel, pudimos ver el primer avance de Invasión Secreta, la serie de espías de Disney+, que nos contará cómo Nick Fury y Talos intentan detener a un grupo. ¿Quieres publicitar tu marca o negocio y llegar a más gente? Hazla en Sin Escape o Tech. Cotiza con nosotros. Contacto arroba tech.com.p Continuamos en Sin Escape. Ya sabes que este es el único programa que te lleva a las convenciones de fans en cualquier parte del mundo y hace poquito estuvimos en D23, la convención para fans de Disney. Hoy vamos a hablar también de los anuncios relacionados a Marvel y Star Wars. Fue emocionante estar ahí, la gente gritaba, salieron los ejecutivos, los actores y la pasamos genial. Eso vino a continuación, pero antes quiero mostrarte esta maravilla. LG trae su nuevo televisor OLED EVO 2022. Mira, su tecnología de autoiluminación de píxeles te permitirá disfrutar de tus contenidos estés donde estés, cuando tú quieras, con imágenes reales y un sonido envolvente Dolby Atmos, donde sentirás la verdadera experiencia del cine en tu casa. Gracias a su inteligencia artificial, accederás a los contenidos de forma amigable y disfrutarás del máximo entretenimiento. Este es el LG OLED EVO y está disponible en los retails a nivel nacional y para mayor información ingresa a la web que está en pantalla. ¿Qué anunció Marvel? ¿Qué anunció Star Wars? Sin Escape estuvo ahí. Estoy agitado con lo que acabamos de ver. Terminó el show, estuvo alucinante con los anuncios de Lucasfilms, Star Wars, Indiana Jones, Marvel, con unas casi cosas inesperadas para Disney Plus y para el cine también. Y al final, 20th Century Studios, con unas cosas locasas. Hemos visto antes que nadie, hemos tenido el privilegio de ver como 20 minutos de Avatar. Es más, nos dieron estos lentes 3D. Todo este auditorio se convirtió en un cine 3D. Una cosa locasa, pero ¿cuáles fueron esos anuncios? Ahí te lo muestra Sin Escape. Como no podía ser de otra forma, en la D23 Expo de este año, el gigante Disney hizo diversos y emocionantes anuncios sobre dos de sus franquicias más importantes, el Universo Cinematográfico de Marvel y Star Wars. En cuanto a Marvel, pudimos ver el primer avance de Invasión Secreta, la serie de espías de Disney Plus, que nos contará cómo Nick Fury y Talos intentan detener a un grupo de Skrulls que se han infiltrado en las esferas más altas del UCM. Programada para inicios del 2023 como parte de la Fase 5, esta producción contará con rostros ya muy conocidos, encabezados por Samuel L. Jackson, y nuevos nombres tan importantes como los de la Oscarizada Olivia Colman y la ex Game of Thrones Emilia Clarke. Otro adelanto que destacó nítidamente es el del especial de Halloween que Marvel estrenará este 7 de octubre, Hombre Lobo por la Noche, protagonizado por el mexicano Gael García Bernal, y con un look en blanco y negro que nos recuerda a los clásicos del terror, y que realmente promete. También se reveló la formación del equipo de supervillanos de Marvel reclutado para cumplir misiones para el gobierno, es decir, los Thunderballs, cuya película llegará en el 2024 para cerrar la Fase 5. La versión cinematográfica de este grupo estará conformada por Yelena Belova, Bucky Burns, US Agent, Taskmaster, Red Guardian, Ghost y Valentina Alegra de Fontaine. Aunque al parecer también tendríamos al varón Simo. Además se reveló que la serie Armor Wars, protagonizada por Don Cheadle, será una continuación directa de Invasión Secreta, y nos mostrará qué pasa si la tecnología Stark cae en manos equivocadas. Mientras que la serie de Ironheart, la heredera de Iron Man, interpretada por Dominic Thorne, quien debutará en Wakanda por siempre, tendrá como villano a Anthony Ramos como The Hood. En el evento de Marvel del D23, también tuvimos el reencuentro de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio para la nueva serie de Daredevil, y a los elencos de Loki, The Marvels, la cinta del Capitán América protagonizada por Anthony Mackie, y claro está, Wakanda por siempre, donde destacó Tenoch Huerta como el nuevo enamor. Lo que se esperaba y brilló por su ausencia fue el elenco de la nueva y esperada película de Los Cuatro Fantásticos, lo que hace suponer que Marvel continúa negociando con los posibles actores de este film, que llegará recién en el 2024. De otro lado, en la D23 se mostraron algunos avances exclusivos para los asistentes al evento, como los de The Marvels, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, con el supervillanazo Kang, el Conquistador y Loki, que incorporará al actor vietnamita Ki-Hyu Kwan entre sus protagonistas. Así que esperamos que Marvel publique pronto estos adelantos. Tom Hiddleston, Sophie DiMartino. Del lado de Star Wars, también hubo un cargamento de novedades. Para empezar, tuvimos sobre el escenario al elenco de The Mandalorian, y un primer y sensacional adelanto de su tercera temporada, que se esperaba para febrero del 2023, pero podría tener algún retraso en su fecha de estreno. Y el elenco de Andor se robó los corazones del público asistente al D23, con Diego Luna hablando en español. Y agradecerle su cariño, su apoyo, significa muchísimo, y nos acompañan en cada paso que damos. Y confirmando que pronto comenzará a filmar la temporada 2. Y no faltó un nuevo avance de esta serie, que nos recuerda su tono adulto. Y de la esperada serie de Ahsoka Tano, se revelaron algunas nuevas imágenes, una de las cuales nos muestra las conexiones directas de esta serie con la animada Rebels. Y hablando del rubro animado, se lanzó el tráiler de Historias de los Jedi, una serie antológica de seis cortos, centrados en los jedis de la época de la trilogía precuela, y el estilo de The Clone Wars, que se estrenará en su totalidad el próximo 26 de octubre. Además, se confirmó que la temporada 2 de The Bad Batch arrancará recién el 4 de enero del 2023, con dos episodios. Por si fuera poco, se reveló una serie animada que los niños podrán disfrutar el próximo año, Young Jedi Adventures, con las aventuras de varios futuros jedis bajo la supervisión del maestro Yoda. Y la productora Lucasfilm también mostró material exclusivo para el D23 de la quinta entrega de Indiana Jones. Y por ello sabemos que tendremos escenas con un Indiana rejuvenecido digitalmente y el regreso del personaje llamado Sala, interpretado otra vez por John Rhys-Davies. Esta será la última entrega de la saga, lo cual quebró de emoción al mismísimo Harrison Ford durante el evento. En todo caso, tanto si eres fanático de Marvel como si eres un fiel seguidor de Star Wars, pronto vas a tener mucho que ver. La verdad fue muy emocionante estar ahí, vivirlo en vivo y por supuesto compartirlo contigo, aunque son vivazos, ¿no? Porque había streaming, pero muchos de los anuncios bloqueaban la transmisión porque todavía hay secreto y hay embargo y no se podía. Por ejemplo, vimos el tráiler de Indiana Jones, no saben cómo me emocionaba, y salió Harrison Ford, se emocionó, le temblaba la voz, fue todo un momento súper emotivo, así que ya veremos cuándo o no Disney decida sacar el tráiler. Lo que sí, Harrison Ford, entre todas emoción, gracias, no sé qué, dijo, ya pues esta es la última, ya no me estén hinchando ya, así dijo Harrison Ford. Vamos a hacer una pausa comercial y regresa sin escape contigo, después del comercial. Tengo algo importante para decir a ti. Eh, ok. Estamos grabando, es muy especial Bruno, porque estás el primer entrevistador con un corbata. Tengo algo importante para decir a ti. Eh, ok. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Chris tiene algo importante que decir. Ok, es muy especial Bruno, porque estás el primer entrevistador con un corbata. Muchísimas gracias. Por favor, es un respeto a ustedes. Sí, muchísimas gracias. No es que yo tenga 50 años, no, es porque quiero. No, es tan precioso. Gracias. No mucho rockstar, más clásico. Nos gusta. Es nuestra primera corbata, ¿no? Sí, sí. Es porque es muy caliente, actualmente. Pero en un año 23 años, no uno ha ever... No uno. ...ws a... ...noter even Jimmy Fallon, esos guys. Maybe a tie, pero no a cravat. Ah, sí. Es una cosa, ¿no? Es un buen taste. Pero, ¿no? Lo que me encanta de ti es que la música con la alma con la alma. Estamos muy relacionados con la lyrics, pero, al mismo tiempo, es la tecnología muy alta. El respeto con las lights, la escena y todo eso. ¿Cómo se juegan los elementos para usar la tecnología y conectar con la alma? Bueno, esa es una pregunta hermosa. Gracias por decirlo. Creo que siempre que nos juegas las canciones, todas nuestras canciones son de nuestros corazones, que significan muy sinceramente, puedes casi añadir algo visualmente, y no va a caer el sentimiento. Pero es difícil llegar a ese punto. Muchas de las tecnologías, especialmente en un estadio, realmente nos ayuda a conectar con las personas, porque las piernas llenas para todos. No importa si estás en la parte del estadio, 100 metros de distancia, todavía estás parte de él. Porque eso puede ser muy difícil, en grandes lugares, para hacer que las personas se sienten como se sienten de la parte del concepto. Que se sienten. Esa conexión es hermosa. Y también, ¿cómo se sienten que 20 años pasan en un rato de sangre? Sí. ¿Qué ocurre en el momento? ¿Qué ocurre? Es 20 años. No, no. La vida va tan rápido, si eres feliz. Por supuesto. No, no. Es muy gratis. Si, no. Sí. Ni. Si. Ni, ni. 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 Artists and Hollywood stars and maybe people who work in the arts in different levels. And something that is amazing is we are almost done with the pandemic. But in the moment that there's the worst moment, politicians are fighting each other as always, the economical crisis as always. But one thing to keep the humanity going is the arts. The movies on the streaming and of course the music and of course a lot of people go back to books. So how do you feel through your work, you keep the world together? Well, our art, but that applies to street musicians, skateboarders and ball dancers. I think that art is the place where you see the best of humanity. Art and probably medicine and childcare. You know, there are areas where you see really great parts of humanity, but some of them are not really reported on the news. Art is reported on the news. So it's one of the only positive things you see on the news with all the terrible things, which as you said, have always happened. Even if you went back 3,000 years, people were fighting, people were criticizing each other, people were killing each other. And there were people singing and making dances and tic-tocs. So the collaboration with another artist, for example, I love that my universe with BDS was amazing, so fun, the videoclip visually was like a movie, like special effects and everything. So the creative process to get to that point, not also, you know, the videoclip, but connect with artists who are singing in a different language. How was that collaboration? Really, really rewarding. It started feeling very, it started at the beginning feeling like a very strange idea. But by the end, now, it feels almost like the most natural partnership, which is a really strange thing to say. We love those guys, and to be honest, we really care about them. They don't necessarily have the same freedom that we do all the time. And we would encourage that they be given that freedom because they're special people. And what they create together is very uplifting for millions of young people and old people. So I feel quite protective of BDS. And also, I know that sometimes during the show, the people, of course, get crazy about the emotions and everything, but I hear that sometimes you say, put down your cell phones and enjoy. So how do you feel this madness? Anything happens, everyone is like this all the time. I think it's nice just to have a moment where we're all together. I mean, we're not completely anti-cell phone. We're all looking at them a lot of the day. But I think it's nice in a concert to have a moment where we're just together, just us. To finish, our show is watching for a lot of young people. And, of course, there's a lot of artists that maybe they don't have the opportunity. They live far away, especially in Peru. It's a very complex country. They live maybe up in the mountains or up in the jungle, very far away. And they got this craziness feeling to do things. What can you say to those guys who are dreaming to, you know? Yes, okay. Well, trust life, first of all. You don't know what's going to happen. You might be a young Peruvian girl writing songs in the mountains. And the world might flood next year. And that will be the only place left. And aliens will land. And your music will be the one they find. And then that becomes the biggest music in the universe. You don't know. Exactly. None of us know what the big picture is. We're a big band right now at this time. But in 50 years, we don't know. That's the first thing. The second thing is that it seems to me and maybe to Johnny too that it's not about the scale of enjoyment that your music provides. It's about the depth of the enjoyment. So if you're playing to three people and they're having the best time and they're crying and they're happy, that is the same job as what we do. And if we play to 60,000 people and they're not having a great time, then you're better. Exactly. Right? It's not about size. Because none of us will ever be as big as the Beatles. And the Beatles will never be as big as Mozart. And Mozart will never be as big as whoever's the biggest thing on the next planet. Exactly. Thank you so much, guys. Pleasure to meet you. And break a leg tonight. Bring us dance and joy. And hope to see you again very soon. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Las palabras en español. ¿Cuáles son? ¿Corazón? En español, ¿cómo puedes decir? Corazón es muy difícil. Oh, sí. ¿Ahora? Sí. No, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Estamos listos para preparar. El show. Sí. Listo. Y me voy a... Puedo oír a la gente. Estoy emocionado. Emocionado. Más, más, más. Muchas gracias. Los dedos. Ya vamos. Vamos a tocar. Vamos. No sé qué se mueve. Me tiemblan los dedos. Vamos, vamos. 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 Gracias. Lima fiesta. Los oscalizados George Clooney y Julia Roberts regresan a la pantalla grande para protagonizar Pasaje al Paraíso. Continuamos en Cinescape, pero para que la experiencia aquí en la tele no te quede cortita, recuerda que tienes que seguirnos en todas las redes porque tenemos contenido extendido. Por ejemplo, tenemos un microprograma que sale dos veces por semana que se llama Cinescape Plus. Así que sí, mira, suscríbete en YouTube, síguenos en Facebook, Instagram y hasta en TikTok para que tengas contenido chévere de tu querido Cinescape. Bueno, vamos al cine hoy. Hay buenas películas, tenemos una manera bonita de salir, compartir con la familia, con los amigos, con tu flaca, con tu flaco, con quien quieras, tu canchita y una película en pantalla gigante. ¿Cuál vamos a ver? Escoge una. Los oscalizados George Clooney y Julia Roberts regresan a la pantalla grande para protagonizar Pasaje al Paraíso. Una comedia romántica en la que interpretan a una pareja de ex esposos que viajan a Bali y que se unirán solo con la misión de evitar que su hija enamorada cometa el mismo error que ellos creen que cometieron hace 25 años. ¿Crees que van a ir mal? No, no, no. Así harán todo lo posible por arruinar la boda, desatando una serie de divertidas situaciones. Estoy pregando por un asteroide. Esta semana, el verdadero terror lo trae la huérfana, el origen, donde conoceremos la historia de Stern, quien en realidad es Lina Claymer, quien consiguió escapar de un manicomio ruso en el que estaba recluida y viajar a Estados Unidos para hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida no será como ella esperaba y se enfrentará a una madre que protegerá a los suyos a cualquier precio. Los mejores estrenos ya están en las salas, así que vamos al cine. Buen plan, entonces, vamos al cine. Mañana te espero en Tech. Mira, vamos a hablar de un tema controversial. Influencers que se pasan de la raya porque quieren vivir del canje, quieren que les regalen todo. Además, curiosidades del TikTok. También tenemos una nota muy divertida con mito y verdad sobre el cuidado de la piel. ¿Funcionan realmente las cremas? ¿Son puro cuento? Vamos a hablar de cosas muy chéveres en Tech a las 11 con Kiara Pinasco aquí en América. Oye, gracias por estar ahí. Gracias nuevamente por hacer Sin Escape el número uno. Síguenos en todas las redes para compartir más contenido que no sale necesariamente en este programa, sino que es contenido extendido. Así que sigue en Sintonía América, sigue cuidándote, disfruta tu sábado y nos vemos mañana en Tech a las 11. Chao, gracias por estar ahí.